Buenos días niños y niñas, sean todos bienvenidos a esta semana número 16. Esta semana número 16 en donde estamos revisando el proyecto número 2. El día de hoy revisaremos la actividad número 2 de esta semana, del 14 al 18 de septiembre. Pero antes recordemos cuál es el nombre de este proyecto número 2 y es Un Mundo Diverso por Descubrir. De la misma forma recordemos que este proyecto se compone de 5 semanas y que esta semana del 14 al 18 de septiembre nos encontramos en la semana número 2, la diversidad cultural. Y ahora sí, hemos llegado a esta actividad número 2 con el nombre Comida de Mar y Tierra. La gastronomía ecuatoriana se caracteriza por una gran variedad de ingredientes, platos y maneras de hacer estas recetas. Pese a que Ecuador es un país pequeño en extensión, cada región del país tiene platos típicos diferentes. Ahora, conversa con tu familia sobre la variedad de platos típicos que hay en el cantón donde vives. Dibuja en tu cuaderno o en una hoja el plato típico de tu preferencia. Investiga los ingredientes y la forma de prepararlo. Como yo vivo en el cantón Guayaquil, uno de los platos típicos es el caldo de salchicha. El caldo de salchicha tiene los siguientes ingredientes. De esta forma, como yo les he mostrado este ejemplo, ustedes pueden realizarlo con un plato típico de su preferencia. Así, recuerden guardar esta actividad para tu álbum que será tu producto final. Ahora, representa la gastronomía ecuatoriana a través de imágenes o cromos que utilizarás para tu álbum. En primer lugar, vamos a consultar dos platos típicos y sus ingredientes de las regiones. Costa, Sierra, Amazonía y región insular. Y yo aquí les he hecho un ejemplo con la región costa, que tenemos el tradicional arroz con menestra y carne, que tiene los siguientes ingredientes. Frejol, cebolla, pimiento, tomate, ajo, cuero de chancho, lomo fino. Y también tenemos el ceviche de pescado. Sí, en la costa se comen mucho los mariscos, justamente porque nos encontramos a las orillas del mar, ¿verdad? Para el ceviche de pescado tenemos pescado, jugo de limón, cebolla, mostaza, cilantro, entre otros. Aquí también les he dejado un ejemplo con la sierra. Está el cuy con papas, que como ingredientes tiene el cuy, papa, manteca de chancho, cebolla, culantro, sal, salsa de maní. También tenemos la fritada de chancho, ¿sí? La cual tiene como ingredientes el chancho, ajo, cebolla, agua, jugo de naranja, entre otros. Ahora, ustedes tienen que buscar dos ejemplos más para la Amazonía y dos ejemplos más para la región insular, ¿sí? Después que ya hemos elegido los platos típicos de cada región y también sus ingredientes, ahora vas a buscar en revistas o en periódicos que ya no utilices, los gráficos que más asemejen a los platos típicos que acabas de consultar. Y esto lo vas a recortar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo el arroz con menester y carne que yo puse en la costa, al igual que el ceviche y el pescado. Y en la sierra había puesto el cuy con papas y la fritada, ¿verdad? Entonces vamos otra vez recapitulando. En primer lugar, ustedes van a buscar dos comidas tradicionales de cada región. Van a colocar el nombre con sus ingredientes. Y después que hagan esto, van a recortar en periódicos o revistas imágenes que se asemejen a la comida que ustedes acaban de poner. Y si no la encuentran, pues lo pueden dibujar, ¿sí? Después, ¿qué van a hacer? Van a tomar cuatro hojas de tamaño A4, las van a doblar por la mitad y las van a recortar. Les van a quedar ocho partes como les estoy mostrando a continuación. Ahora, una vez que tenemos las ocho partes, ¿qué vamos a realizar? Vamos a tomar cada una de estas hojas y en la parte frontal le van a pegar la imagen que ya habían buscado, referente al plato típico de cada región. Y le van a poner el nombre, como les estoy mostrando a continuación. Aquí tenemos el arroz con menester y carne y la imagen que yo había seleccionado, ¿sí? Ahora, en la parte de atrás van a escribir los ingredientes de cada plato. En este caso, el arroz con menester y carne ahí tienen los ingredientes que ya lo habíamos revisado. Y nos quedaría de esta manera. Vamos a observar. Así tenemos la parte de atrás. Nos damos cuenta cómo está la parte de adelante. Y de esta forma la parte de atrás, ¿sí? Ustedes van a hacer lo mismo con cada uno de los platos que escogieron para las regiones. Recuerden conservar todos estos cromos para su álbum que va a ser su producto final. Y ahora vamos a revisar todas las actividades que incluyen esta actividad. En primer lugar, vas a conversar con tu familia sobre la variedad de platos típicos que hay en el canto donde tú vives, ¿sí? Vas a dibujar en tu cuaderno, en una hoja, el plato típico de tu preferencia. Investiga los ingredientes y la forma de prepararlo. Después de esto, vas a consultar dos platos típicos y sus ingredientes de las cuatro regiones del Ecuador. Costa, Sierra, Amazonía y región insular, ¿sí? Una vez que tú has investigado los nombres de estos platos, juntos con sus ingredientes, vas a buscar en una revista o en periódicos, una imagen que se asemeje al plato que tú acabaste de elegir. Si no la encuentras, puedes dibujarla, ¿sí? Ahora, vas a tomar cuatro hojas de tamaño A4, las vas a partir por la mitad y las vas a recortar y te van a quedar ocho hojas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vas a hacer? En la parte frontal de cada hoja vas a pegar el nombre con él, la imagen que corresponde a ese plato típico. Si no encontraste, sabes que lo puedes dibujar, ¿sí? Y en la parte de atrás vas a escribir los ingredientes de cada uno de estos platos que acabaste de elegir. Recuerda guardar el resultado de esta actividad en tu portafolio. Y esto ha sido todo por hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número dos que corresponde a esta semana del 14 al 18 de septiembre con el nombre de nuestro proyecto Un Mundo Diverso por Descubrir. Espero verlos nuevamente en un próximo video. Les dejo un abrazo muy fuerte. Chao, chao.